Como agenda tenemos esta bienvenida, que son unos pocos minutos, el perfil de los postulantes que mis compañeros de la comisión van a presentar. Después les vamos a dar paso a los postulantes con propuestas que son 20 minutos para cada uno, consultas y aclaraciones que también vamos a darle un espacio a ustedes y son unos 20 minutos que vamos a dar de espacio porque si sumamos de 20 en 20 van a ver que es bastante largo el tiempo. Consultas y aclaraciones posteriormente y al final tenemos un pequeño refrigerio que también ha sido donado en mucho gracias a la comisión que pusimos el café y los candidatos que les solicitamos que pusieran ahí. Entonces están cordialmente invitados a finalizar para darles este estímulo que se esperen hasta el final. La otra cosa, bueno, darle también la cordial bienvenida a la señora vicerectora académica que está ya muy escondidita, pero ya está, a eso y agradecerle su presencia aquí. Y finalmente también deseo presentar a los compañeros de la comisión, don Álvaro Díaz, Rafael Ángel Palma, que es compañero tutor de muchísimos años, Alexandra Gómez y don Carlos Arguedas, que se me hizo Carlos, pero sí, ah, allá está. Esos son los compañeros de la comisión, así que yo voy a tratar de moderar esto y ellos van a hacer la mayor parte del trabajo aquí como la presentación de los candidatos a continuación. Bueno, entonces con esta pequeña presentación de nuevo le doy las gracias por estar participando. Vamos a tener otra actividad por ahí y a partir de hoy hemos acordado también que los candidatos ya pueden hacer su propaganda como lo como a bien lo tengan hacerlo. Bueno, y entonces damos inicio a esta actividad bonita que es la dirección, la elección del director de la Escuela de Administración. Así que de seguido paso a darle la, ah, otra cosa antes, es que vamos a hacer una rifita con tres numeritos a ver a quién presentamos primero y a quién presentamos después. Ah, pongo aquí y que los candidatos escojan, a ver. Ah, ok, muy bien. Y la que queda es la candidata que falta. Perfecto. Sí, los agarraré cansados. Es el número tres. No, pero esto es para la presentación. Es que el que queda, que es el de la compañera Rosa Vindas, que no se ha hecho presente el día de hoy, por lo tanto ese es el que quedó. Ok, entonces comenzamos con el número dos, que es don Federico Lee, y le doy la palabra a los compañeros de la comisión. Buenas tardes compañeros y postulantes al puesto de director de la ECA y a la señora vicerectora, que está por allá. A mí me tocó presentar a don Federico Libonilla, con una pequeña reseña de lo que es su carrera profesional, preparada por él. Bueno, don Federico es doctor en ciencias de la administración, magíster en gerencia estratégica, licenciado en administración de empresas con énfasis en cooperativas y asociativas. Todos los títulos han sido obtenidos en la UNED, realizando estudios de posturados en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Experto en producción láctea, con estudios en contabilidad, banca y finanzas. Es investigador, extensionista y docente. Ha disertado en universidades de Europa y América. Autor de varios artículos de tópico tan variados como economía social, economía laboral, cooperativismo, socialismo, modelos agroindustriales, el EVA en finanzas, además de artículos en MIPIMES y emprendedurismo, NIC y NIF, entre otros. Autor del libro El modelo cooperativo costarricense y coautor del libro Organizaciones sociales en Costa Rica. Desde una perspectiva jurídica, además de otras obras en proceso de edición. Lector, evaluador para varias revistas nacionales e internacionales, además para la UNED y la Comisión de Carrera Profesional de la UNED. Ha participado en diversos foros a nivel nacional e internacional como orador principal. Actualmente se desempeña como coordinador de la carrera y de la Cátedra de Administración de Empresas con énfasis en cooperativas y asociativas de la UNED. Gracias, Alexandra. De continuación, la presentación de don Eduardo Castillo. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Un placer recibir a Cátia Calderón acá, que nos visita, y a los compañeros candidatos, a don Federico y a don Eduardo, que es el que me toca presentarlo. Don Eduardo tiene 29 años de laborar para la UNED. Durante este tiempo se ha desempeñado en distintas dependencias y ha participado en el desarrollo de la política universitaria. Fue concejalo universitario, donde tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de políticas universitaria, que es de gran importancia para poder enmarcar el quehacer de nuestra escuela, dentro de la proyección académica institucional, favoreciendo los procesos de crecimiento y desarrollo de la ECA. También ha desempeñado dentro de la ECA el puesto de coordinador de cátedra y de la carrera de recursos humanos. Más recientemente como director, lo que le ha permitido conocer a profundidad la realidad de la escuela y las necesidades como la unidad académica, por lo cual ha seguido trabajando incansablemente. Sus estudios, bachillerato universitario de la Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad Autónoma de Centroamérica, maestría en Administración de Negocios de la Universidad Interamericana de Costa Rica, doctorado en Educación de la Universidad Católica de Costa Rica, pendiente de la tesis doctoral, experiencia laboral relevante dentro de la escuela como puesto de director de la ECA. Está el director, propiamente dicho, actualmente, miembro del Consejo Universitario de la UNED, tutor de varios cursos de la ECA, profesor coordinador de la cátedra y de la carrera de Administración de Recursos Humanos de la Escuela de Ciencias de la Administración, administrador AI del CEU de Cartago, jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNED, auditor interno interino de la UNED y supervisor de auditoría de la UNED. Muchas gracias. Bueno, gracias a los compañeros de la comisión. Como parte de este preámbulo, la presentación, yo quiero también decirles que nosotros como comisión hemos estado, pues, debatiendo para hacer un proceso lo más transparente posible y lo más claro posible. Incluso hay un procedimiento que se ha usado por las otras comisiones anteriormente, en periodos anteriores, que es el que estamos básicamente siguiendo. A veces ese procedimiento es un poco general y como que no se ajusta mucho. Hemos leído también lo que establece el Tribunal Electoral de la UNED para ver posibilidades. Parte de eso es lo que estamos haciendo hoy con la presentación de candidatos, que es darle una presentación general para que la gente tenga una idea y por eso estamos grabándolo para aquellos que le cuenten a los tutores, aquellos que no han podido hacerse presentes hoy, que van a poder verlo por ONDA UNED, para que se tomen una idea de quiénes son los candidatos y qué han hecho. Y posteriormente vamos a hacer ya algunas otras actividades ya de presentación un poco más avanzada el periodo que antecede a la elección para que ustedes tengan la posibilidad de preguntar y de consultar y algunas otras cosas más. ¿Verdad? Bueno, así que yo eso era lo que quería aclararle. Es que a veces los reglamentos no se nos ajustan del todo, entonces por lo tanto hacemos como una mezcla ahí para ver a quién nos atenemos y que el proceso sea lo más claro y transparente posible. Eso es lo que quería aclararles y entonces a continuación le damos la palabra que por rifa le corresponde a don Federico Lee como número 2, dado que no está la número 1, que es doña Rosa, nos hizo presente, y entonces don Federico Lee. ¿Qué quiere? ¿De franzado? Ah, entonces venga usted y cambia. Sí, cambiamos de. Ahora que me voy al lado de. Ok, en el cable quitando. Ajá, sí, sí. A la diestra me voy. Llevar a dos de barro, pasa a la siniestra. ¡A la puñeta! No lo pude pasar a la siniestra. No, y es que lo que estaba buscando es la diestra. No, no, no. Aquí está ella. ¿Ahí se ve? No, pero da lo mismo. Ah, bueno. No, es ver pantalla completa. Ver pantalla completa. No, es que este no me dice un PowerPoint. Ah, el PDF. El PDF, sí. Sí, pero igual, el PDF se puede ver en pantalla. Bueno, ese va a ver. Tiene 20 minutos. Ok, perfecto. No, 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 no. Es mucho. No se preocupe, así no los, así le doy, no lo dejo cansado al jefe. ¿Les parece? Bueno, buenas noches, doña Katia, muchas gracias por estar por aquí, al jefe, don Eduardo, a todos los compañeros. Bueno, yo no tengo tanto tiempo de estar en la UNED, pero siempre he estado en la UNED. Desde 1984 he tenido la suerte de ser uno de los productos de esta visionaria universidad. Una vez que había estudiado veterinaria y trabajando en dos pinos, siendo jefe técnico de plantas o gerente de producción, vi la oportunidad de empezar a estudiar cooperativismo, de la cual empecé a estudiar en el 84 y terminé en el 88. Entonces, ahí igual vine a hacer la UNED, no tengo muy buena relación, sí buena relación, pero no tan cercana con Nidia Herrera Bonilla. Me acuerdo cuando le llegó, en aquellas épocas, un mensaje por Telegrama, donde la estaban contratando en la UNED, porque su tesis fue sobre la educación de los privados de libertad. Entonces, desde ahí, yo he venido conociendo a la UNED. La he conocido desde sus falencias hasta sus asertivas tomas de decisiones, desde saber esperar el currículo para que se diera la materia, para poder seguir avanzando, de ver cómo iba cambiando, iba robusteciendo, desde conocer dónde estaba el edificio allá por el circuito judicial, de ser compañero de Jorge Castillo en bastantes exámenes, allá en la Escuela República de Chile. O sea, he estado muy cerca de la UNED y en estos últimos ocho años he tenido el honor y el placer de partir con muchos de ustedes. Muchos de ustedes me han hecho el honor de estar, de calificarme exámenes, de estar en los jurados, en distintos jurados, tanto desde ciencias de edad, maestro, maestro y doctorado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que siempre he estado presente aquí en la UNED. La agenda de hoy va a ser rápida, luego tendrán tiempo de verla, discutirla. Bueno, a los que le vengo a exponer es un ediario, es algo que hemos venido haciendo todos, que hemos venido haciendo día a día y es una manera que expongo de llegar a esa concretización, de llegar, tal vez para muchos digan, cuando lo vean, son metas muy elevadas. En realidad, elevado no hay nada. En la vida con planificación y en equipo, trabajando por objetivos se pueden lograr muchas cosas. Hoy en día es importante a una universidad pública, benemérita de la patria, el saber hacer lobby, tanto a nivel interno, nacional e internacional, porque hoy, más que todo con la globalización, es muy importante tener presente y principalmente, valga la redundancia, una escuela de negocios, una escuela de administración. Hoy en día estamos inmersos en la globalización total. Nuestros alumnos, gran cantidad de ellos, muy probablemente estén trabajando con una transnacional, donde tenemos que ver si será por medio de un convenio con SENA en Colombia, donde hay inglés gratuito en línea, para que ellos terminen de afinar, porque no todos pueden venir a los cursos de CONARE, que son muy buenos, los invito. Yo durante cuatro años he estado yendo. Muchos no son los posibles de cumplir esos horarios. Entonces, hay posiciones que tenemos que hacer y realizarnos como una universidad. Eso nos dice que tenemos que ser con una visión más internacional. ¿Quién dice que no podemos tener alumnos que no sean costarricenses en otras universidades, con convenios, en otros países? Pero eso va a depender de nuestra malla curricular, va a depender de las diferentes carreras, del interés que tengamos. Muchas veces, cuando nos ponemos metas altas, decimos, es imposible de llegar, pero no, mentiras. Dice el sabio campesino, apunte largo para que llegue algo. Entonces, esto es, la escuela es un trabajo de equipo. Tanto es el equipo de estudiantes, porque igual tenemos que ir haciendo un reemplazo, viendo cuáles son los estudiantes exitosos, tenemos un caso de un alumno exitoso, descubierto por un antiguo director, ahí está en la escuela. Y cosas así, que hay que ir haciendo de una visión de conjunto, de una visión donde es academia, administradores y alumnos, y mancomunados igual con las demás escuelas. Porque debemos tener, la ECA es una escuela de negocios, y una escuela de negocios, supuestamente, es la que ayuda a visualizar las ideas innovadoras, las ideas normales, las ideas de negocio de las demás escuelas. Hoy en día, que en Costa Rica ya es difícil conseguir un trabajo decente, bien renumerado, es más, hay 400 mil personas que no tienen un empleo, y muchas ni siquiera han podido estudiar. Es importante que la ECA empiece a generar el emprendedurismo en sus mismos estudiantes. Somos, es curioso, los países más exitosos, lo decía hoy como unos compañeros, son Japón, China, Corea del Sur, Malasia, Estados Unidos, Inglaterra, y en sus currículas hay emprendedurismo. Entonces, son cosas que deberíamos de ir viendo, pero el emprendedurismo no es solo un eje transversal de una escuela, de una facultad, de un curso, es el convencimiento total, tanto de la universidad, de las altas autoridades, saber venderles un negocio, que son los alumnos, y esos alumnos necesitan ser emprendedores. Entonces, ¿cómo? Saber que sin ello, muy probablemente ahora, con lo que vimos, que la mayoría de los alumnos de la UNED consiguen trabajo, pero ya llegará un momento en que no todos van a poder conseguir trabajo. Y como siendo empresarios, ahí, Costa Rica, siendo uno de los países líderes a nivel latinoamericano y a nivel mundial en desarrollo sostenible, en otras cosas particulares que tiene la democracia, es muy importante visualizar esta escuela. Esta escuela, últimamente, hasta, para hablar de otras universidades, que han sido estafetas, en esto hasta las escuelas de negocios, de universidades hermanas de Conare, han perdido esa preponderancia. Entonces, dentro de todo esto, que es investigación, extensión, yo los invito a que lo lean con paciencia, para que vean que todo se puede vancomunar, y es trabajar por objetivos. Todos somos profesionales, formamos profesionales. Aquí, hace años, pasamos por la era fordista, y no puede ser posible que una escuela, de que forma profesionales en administración de empresas, se le tenga que exigir, o pedir, o poner una cuota. No, somos profesionales que formamos profesionales. Si estamos convencidos, no todos tenemos las mismas capacidades. Por eso, gracias a Dios, todos somos diferentes. Todos necesitamos de médicos, todos necesitamos de zapateros, de carpinteros. Dios guarde, todos fuéramos iguales. Sería de ahí. Algo no posible realizar, pero con las 30 personas que habemos de planta, y todos los demás tutores, y personas que podemos llevar, podemos hacer grande esta escuela. Podemos ir mancomunando, eso sí, visualizando la escuela, a nivel nacional e internacional, por ahí a veces se comenta de cuestiones de pasantías. No, las pasantías se planean, se planifican, se buscan alianzas, se ve donde hay falencias, falencias de las personas, falencias de todos tenemos, y se tratan de llenar. Porque es la única manera de poder llegar a sostener la acreditación. Y que cada vez, como sabemos, nos están poniendo más duros, cada vez se nos pone más empinado, pero, ¿quién dijo miedo? Trabajando en equipo, trabajando todos, podemos llegar muy largo. Y así un modelito muy rápido, que es redundante, a lo que he dicho, es trabajar en esta proyección. La docencia, la investigación, la extensión, como dejes de trabajo, y una proyección internacional. ¿Cuál es la proyección internacional? Bueno, somos una universidad a distancia. ¿Cómo puede ser posible que ahora en televisión vemos que la Universidad Internacional de Humboldt, la Universidad Internacional de Humboldt, ofreciendo carreras, compitiendo con nosotros, y nosotros, nada más, a este país, a 37 centros universitarios. ¿Podemos seguir como una escuela de negocios? ¿Podemos, en Colombia hablando, ellos estaban muy interesados en carreras? ¿Podemos seleccionar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por хорошо? y podemos ir seleccionando más alumnos y podemos ser la escuela, la escuela necesaria para una Costa Rica mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias a don Federico. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque llegó nuestra otra postulante, doña Rosa Vindas, así que la persona, porque uno de los compañeros la va a presentar según el currículum que ustedes enviaron. Entonces, hacemos la presentación de doña Rosa y luego le damos la palabra, no, ahora usted, vos le puedes dar, porque a usted le tocó de primera, el número uno, pero no estaba, entonces comenzó don Federico. Entonces, así que hacemos la presentación. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Realmente, un agradecimiento muy especial de mi parte y de parte de la Comisión Electoral por el interés que han demostrado todos y todos ustedes de estar acá. Lo he dicho, esto es una fiesta, aunque muy pequeña a nivel de la escuela, pero esto es una fiesta democrática en donde nosotros tenemos la oportunidad de escoger, de hacer una consulta y de exponder una recomendación al Consejo Universitario de quien consideramos nosotros que debe ser la persona que nos va a representar en los próximos años, nos va a dirigir, nos va a orientar en la Escuela de Ciencias de la Administración. Y un agradecimiento a nuestra vicerectora académica por realmente el interés que nos está demostrando en estas actividades electorales. Con todo el respeto, voy a proceder a hacer un resumen del perfil de doña Rosa. Voy a tratar de resumirlo para no quitar más tiempo. Ya hable dentro de su perfil y ya define un objetivo. Este objetivo dice así, llegar a consolidarme como una líder en la materia de gestión del talento humano. Bueno, yo considero que casi todos conocemos quién es doña Rosa Vindas. Realmente, a pesar de el tan corto tiempo que ha tenido que estar entre nosotros en la universidad, desde su llegada por lo menos a mí algo me impresionó. Ella llegó y el día siguiente mandó una foto o tenía la foto en el perfil del ángulo. Ya eso uno lo ve y realmente le llama la atención. O sea, una persona que no esperó como muchos de nosotros esperamos de que nos tomaran la foto y nos la instalaran en el aula. Ya eso pone una atención especial. Es una persona muy activa políticamente, eso no lo ignoramos. Vea, hoy está acá acompañándonos y también está en el acompañamiento de otros compañeros para postularse para concejal del Consejo Universitario. A nivel nacional hemos conocido muchos por la prensa, por la televisión, que ella ha sido postulante por algunos puestos de orden público importantes. por lo menos recuerdo haberse postulado ella como su contralora como contralora también hizo una postulación o sea es una persona activa anda ella con un interés no solo en la parte interna que nos corresponde en este momento de UNED sino también a nivel nacional. A nivel de la experiencia laboral ella nos acompaña desde el 2008 nos acompaña como jefa de la oficina de recursos humanos estuvo del 98 al 2007 como una profesional independiente durante este tiempo ella se dedicó dada su formación a realizar estudios de factibilidad emprendió una una consolidación de una de una empresa pyme que tiene una facturación relativamente importante a nivel de del periodo fiscal también estuvo del 94 al 2006 en la asamblea legislativa que del 94 en la asamblea de el 94 de la millón de la millón el 94 y 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 entre otras cosas que que este perfil no se menciona no menciono acá por el tiempo pero que si van a estar disponibles porque estos perfiles los vamos a postear en en las redes sociales para que sea el conocimiento de todos nuestros compañeros profesores y profesoras y y también por igual a los compañeros estudiantes y para que tengan el detalle de cada del perfil de ellos y eso sería por el momento muchas gracias muchas gracias a un álvaro y entonces damos paso a su presentación del programa tiene 20 minutos para eso bueno primero que todo muy buenas noches las disculpas del caso porque como la ley de morfe dice estaba lista desde las cinco y media y a la hora de de salir de salir tuve un pequeño inconveniente que tuvo que venir mi hija cambiarme el carro para poder trasladarme hasta acá acababa de salir Federico Lía en carrera y no pude colarme para para trasladarme de la unión del de la sede de sabanilla acá bueno primera instancia y buenas noches y buenas noches tanto a los compañeros que están en esta contienda participando por el puesto para ser director de la ECA a todos los compañeros y compañeras estudiantes que no veo representación pero si nos ven por onda un saludo a todos los estudiantes agradecimiento por el seguimiento que nos da a la señora vice directora académica por acompañarnos y a todos los miembros del comité electoral por esta actividad el día de hoy el perfil que acaba de presentar don Álvaro me ahorra el desarrollar algunos algunos de los temas que yo había incorporado en mi presentación porque pensaba hacerme una presentación dado de que si bien algunos me conocen no todos saben todas las aristas de lo que yo he generado en mi vida laboral una de las que más me enorgullece es por el tiempo que tengo de ser docente docente de vocación ya hará desde 1988 tengo el honor de ser catedrática en una universidad privada en nuestra universidad en la UNED no he podido alcanzar este galardón pero en algún momento espero llegar a obtenerlo y yo quiero empezar con el pensamiento que quiero dejarles al menos a ustedes en esta condienta para mí participar en estos procesos es algo más que que sólo una participación más como lo dijo don Álvaro soy una persona muy activa tiendo a participar en todo aquello donde creo que puedo dar un granito de arena de acuerdo al conocimiento que he tenido pero últimamente he decidido hacer mías las palabras las palabras de la madre Teresa de Calcuta porque en este tipo de procesos yo lo que les ofrezco a ustedes es un trabajo en equipo yo hago lo que usted no puede hacer usted hace lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas dice la madre Teresa de Calcuta hay un pensamiento también muy bonito que últimamente está en nuestros medios de comunicación un pensamiento que dice que hay personas que piensan que pueden hacer grandes cambios pero hay otras que simples y sencillamente los hacen yo puedo decirles que me califico como una persona que no pienso mucho en que puedo hacer grandes cambios sino simple y sencillamente con el aporte de la gente que está a mi lado procedo a hacer esos cambios y es lo que yo les ofrezco a ustedes en este en este proceso rápidamente efectivamente mi formación académica la puedo resumir economista de la UCR máster en Comercio Internacional de la ULA CIT y licenciada en Recursos Humanos de la U de San José de mi experiencia laboral no voy a repetir todo lo que ya el compañero estableció pero si es muy importante resaltar mi participación en las pymes porque nosotros como escuela de administración estamos formando estamos formando futuros empresarios futuros gerentes futuros trabajadores en el área de empresas y que difícil me imagino yo que ha de ser guiar a un grupo de compañeros para formar personas que se enfrenten a la realidad nacional cuando no se ha tenido la posibilidad de estar inmerso en esa área con mi desarrollo empresarial que he tenido en mi vida dos empresas generalmente generalmente las desarrollo una vez que logro un nivel alto de rentabilidad las vendo porque soy una persona que me gusta estar en dinamismo he aprendido como en materia empresarial y como en el desarrollo de los estudiantes hay que demostrarles y hay que enseñarles la verdad y lo difícil de las cosas el enfrentarse a los procedimientos que hay que seguir en la caja costavicense de seguro social como un simple mal procedimiento de una planilla en la caja puede generarle demandas millonarias a una empresa el formarlos en como se deben hacer estudios de factibilidad en como ellos pueden preparar los documentos para presentarse a un sistema bancario o para obtener los proyectos de calidad es algo que es importante porque creo que para poder para poder las presentar proyectos que en el que no 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 ni que no 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 Este es una gran felicidad. Mi madre docente me lo llevó en un periódico de cursos para mi profesión de la salud de la casa de la vida. Y eso me ha dado cuenta de que en una de mis profesas, una de las mayores habilidades que yo hago con respeto a todos los gobiernos. Un poco más de paso mejor, pero si yo no tengo una voluntad de los gobiernos de la salud de la casa, una de mis profesoras, una de mis profesores, una de mis profesores, una de mis profesores. Y eso me va a dar cuenta de que en una de mis profesores se volví a la salud de los gobiernos de la salud. y cuál es la propuesta. Me refiero más que todo a la mediación, la mediación pedagógica que usamos en la Escuela de Ciencias de la Administración, la cual no está estandarizada y creo que es uno de los objetivos o una de las propuestas más fuertes de mi programa, porque en el tanto no tengamos estandarizados cada una de las diferentes cátedras y escuelas de nuestra escuela, cada una de las diferentes cátedras y programas, si no tenemos una estandarización y nosotros mismos no nos ponemos un perfil de cómo son estos nuestros cursos en línea, creo que es un poco difícil para nosotros tener una escuela donde digamos, bueno, todos estamos hablando el mismo idioma. Voy a brincarme toda la presentación porque yo creo que es importante ir a las propuestas. Sí quiero establecer, con respecto a mis publicaciones, he trabajado mucho en teletrabajo. Antes de venir a la UNED ya yo estaba en el mundo de lo que llamaba telemática laboral con la gente del ICE y tuve gracias al señor rector Rodrigo Arias la oportunidad y creo que eso fue uno de los aspectos que me permitió mi ingreso a recursos humanos porque él estaba muy interesado en la materia de lo que se llama ahora teletrabajo, yo en aquella época hablaba de telemática laboral y yo le dije a don Rodrigo, esté donde esté, una vez que yo ingrese voy a luchar por este tema y gracias a Dios mañana se cumple la apertura del teletrabajo, que es uno de los elementos que me gustaría en el caso de llegar a ser su directora impulsar grandemente, pero eso implica una serie de capacitaciones no sólo en materia tecnológica, sino una serie de capacitaciones de cómo generar programas de trabajo que nos permita trabajar libremente en este tema. Y el otro aspecto en que he trabajado mucho en la UNED es en la perspectiva hacia una nueva concepción del tutor de la UNED esos son dos temas que obviamente, como he desarrollado, los incorporo en mi propuesta de trabajo con un mayor énfasis y se los procedo a explicar En términos generales, voy a empezar con la propuesta referente a la estabilidad laboral y la identidad del tutor de la ECA Mi pensamiento y el pensamiento que en esta materia he de impulsar es que en el tanto nuestros funcionarios no tengan estabilidad laboral En el tanto nuestros funcionarios no tengan una remuneración adecuada a los servicios que brindamos es muy difícil buscar una identidad del tutor con nuestra escuela Para mí uno de los grandes problemas en materia de nuestro equipo de trabajo es que muchos de los tutores que nosotros tenemos son tutores de cuartos de tiempo En la Universidad Nacional les llaman cuarterías Cuarterías les llama el hecho de que estemos nombrando a gente por cuartos de tiempo Al tener personas que nos dan los servicios por cuartos de tiempo y no tenerlos totalmente vinculados con la institución Es muy difícil lograr que estos tutores asuman la identidad de la UNED y conozcan verdaderamente todo lo que puede lograr la UNED A diferencia de la mayoría de los que aquí hoy veo que son encargados de cátedra o que son tutores a tiempo completo Aquí sí estoy segura de que tenemos compañeros 100% identificados con la UNED Que sabemos cuál es nuestra misión, que sabemos cuáles son nuestros alcances Que queremos esta institución porque es nuestra fuente principal de ingresos Pero eso no es la realidad para muchos de nuestros tutores Desde esta perspectiva mi propuesta es desarrollar una identidad y proponer hasta donde sea posible eliminar las cuarterías O sea los nombramientos de cuartos de tiempo y hacer como otras universidades tender a que nuestros tutores puedan ser de medio o tiempo completo ¿Para qué? Para que se involucre más en todas las actividades de la institución y lograr una mayor identidad Desde esta perspectiva también creo oportuno porque la ley lo permite llegar a darle oportunidad a las personas que ya están identificadas y que tengan en la universidad un perfil y los requisitos para poder incorporarse a la docencia Nosotros podemos ver que en la universidad hay muchos administrativos buenos profesionales que irónicamente dan los servicios de docencia en otras universidades públicas ¿Por qué? Porque en nuestra escuela a veces pueda que no tengan oportunidad Desde mi perspectiva o mi perspectiva sería impulsar unido a todo este rol de identidad del funcionario de la ECA con la institución tratar de involucrar la mayor cantidad de funcionarios que siendo administrativos tengan las competencias y sean calificados para ser docentes Alguien diría Pero doña Rosa ¿Por qué ese pensamiento? Bien, lo sabemos nosotros Si nosotros estamos identificados Es más fácil Quien conoce el sistema de educación a distancia que es parte de nuestra institución incorporarlo y hacerlo sentirse parte de nuestra escuela y creo que así se podrían tener mayores beneficios La revisión de la normativa en aspectos laborales y propuestas Somos una escuela de administración de empresas Somos una escuela que deberíamos dar cátedra en cómo se administra cuáles son las formas más adecuadas Alguien podría decir Como lo dice, como me presentó don Álvaro Vea, doña Rosa participa para la ECA Doña Rosa participa para el consejo universitario Doña Rosa participa para la rectoría Hombre, ¿qué pasa con doña Rosa? ¿Será que es una persona inestable y que tira todo por a ver a qué pega? No Si hubiéramos estado en el desarrollo de las teorías de administración de los años 90 O de los años donde los círculos japoneses Y la teoría nos decía que un funcionario O un trabajador era más eficiente en el tanto Más especializara Y ojalá toda su vida laboral la desarrollara en una sola empresa Desde esa perspectiva Este comportamiento de esta persona que hoy les habla Estaría dejando mucho que desear Sin embargo, en las teorías modernas de administración Que tenemos en los currículum De nuestros nuevos postulantes El más demandado es aquel que tiene una mayor Una mayor evolución Y una mayor rotación en el mercado laboral Porque conoce, porque está interesado en diferentes campos Porque demuestra tener conocimientos de esos diferentes campos Desde esa perspectiva Disculpe ¿Cuánto tiempo me queda? Cuatro minutos Desde esa perspectiva Es muy importante Que nosotros demos las bases en materia En materia de administración de empresas Y ayudemos a nuestra propia administración Que revisemos la normativa en materia laboral ¿Cómo puede ser que nosotros como escuela No demos una propuesta a las situaciones de las cargas que tenemos? ¿Cómo puede ser que no podamos dar como escuela Una propuesta para los horarios que están tal vez contra la norma? ¿Cómo puede ser que no podamos dar una propuesta Con respecto a la jornada que le corresponde a los tutores Y que no estén contra la norma? Desde esa perspectiva Sin hacer Sin hacer Sin hacer Sin hacer Problema alguno Pero sí Como escuela Dar nuestros Nuestros Aportes La estandarización de los instrumentos de mediación pedagógica No puede ser Si somos una universidad a distancia Que en este momento Tengamos cursos Donde los estudiantes no puedan tener Acceso Al tutor en línea Donde tengamos que estar llamando al tutor y reportando que el tutor no está O que si la tutoría no se dio No No tenemos la forma Si no fuimos al curso presencial De solventar dudas Tenemos una serie De cursos Que nos da El ESEN Donde nos ayuda A preparar en línea nuestros cursos Tenemos ejemplos Por ejemplo De nuestro compañero Constantino Donde los cursos Se Hace la grabación del curso Se da asistencia en línea Pero No debe ser Un profesor No debe ser Una Una cátedra Ni una Especialidad de la cátedra Creo que deberían haber lineamientos propios de La dirección de la escuela Para que esto Se concrete Y podamos Darle a los estudiantes Ese acompañamiento Vía Vía sistemas Y si el estudiante Por A o por B No tiene el acceso Tenemos Otras innovaciones Como una tableta Como centros De estudio En el centro universitario Para que él tenga acceso A toda esa información Las becas De los tutores En la ECA A mí me preocupa Sobremanera De que no hay programa De becas Para que los tutores Puedan salir adelante Entonces yo lo que pretendo Es hacer un plan de beca En conjunto con los tutores De acuerdo a las necesidades reales Que tengamos Pero yo les puedo decir Porcentualmente La escuela de De El ESEN Y la de humanidades Tienen Anualmente El mayor porcentaje De concentración De las becas Y en la escuela De ciencias De la administración Son mínimas Las becas Que se presentan Y Equitativamente Deberíamos De tener el mismo presupuesto O sea Nos hace falta Generar un programita La acreditación Y sus beneficios La acreditación Debemos Es un proceso Permanente Debemos Fortalecerla Pero A la vez Es importante Que explotemos Los beneficios Que por ley Podemos demostrar A los estudiantes El asistente estudiantil Promover Con los estudiantes El que ellos Se incorporen Como se hacía En la universidad De Costa Rica De manera De que ellos También Nos ayuden A liberar Un poco La bendita Carga académica Y nos Y lo vayamos Incorporando Al A los procesos Productivos Porque Esta experiencia Les puede servir Más adelante Si se hace Adecuadamente Para Para su desarrollo Profesional La Internacionalización De los títulos Y las carreras Creo que ahí Nos hemos quedado Las universidades Privadas Podemos ver La ULATINA Que tiene Convenios Con la Laurent Podemos ver La ULACIT Perfecto Entonces Por ahí Estaría Ojalá Internacional Gracias a los títulos Muchas gracias Gracias a doña Rosa Y a continuación Don Eduardo Castillo 20 minutos Muy buenas noches Doña Katia Calderón Vice-rectora Académica Nos honra Con su presencia Aquí esta noche Compañeras Y compañeros De Contienda Miembros De la Comisión Electoral Compañeras Y compañeros De la Escuela Ciencias De la Administración Y a quienes Nos siguen Por la UNED Aunque creo Que no están Vivo En todo caso Los que lo logran Ver Posteriormente Pues un saludo También para ellos Y también Un saludo Para los invitados Especiales Que nos acompañan El día de hoy El periodo 2011-2015 Ha sido para mí De gran relevancia Un proceso De grandes retos De trabajo Y esfuerzo Donde hemos comprobado Una vez más Que valores Como el trabajo En equipo El compromiso La tolerancia Y el respeto Son fundamentales Para la gestión De la escuela Y nos permiten crecer Y ser mejores Cada día Así En estos cuatro años Hemos alcanzado Con el trabajo De toda la escuela La acreditación De nuestras carreras Por cuatro años El incremento Sustancial En la cantidad Y calidad De proyectos De investigación Y extensión La mejora sustantiva En la calidad De nuestra oferta Académica Además Del aumento De la producción Científica Y académica Por parte De nuestros docentes Y colaboradores A nuestros estudiantes Le hemos mejorado La calidad De las tutorías El trabajo Por la calidad Académica Ha sido Particularmente Arduo Y aún Cuando ha representado Mucho trabajo Para toda la escuela Las mejoras En nuestra calidad Académica Investigativa Y de servicio Son realmente Significativas A pesar De las limitaciones Económicas Que Como universidad Pública Debemos enfrentar Día con día Siendo la escuela De ciencias De la administración Una de las escuelas Importantes Del engranaje Educativo Que cumple Un papel relevante En la función Democratizadora De la educación Que le corresponde A la UNED Nuestro compromiso Con la calidad Es aún mayor Y debe continuar Como pilar fundamental En nuestro quehacer En estos cuatro años La ECA Ha tenido una política De puertas abiertas Lo que nos ha permitido No solo implementar Las ideas innovadoras De nuestros colaboradores Sino también Participar más activamente Con los centros Universitarios Estudiantes Y otras dependencias Logrando una mayor Proyección E impacto De nuestro quehacer Académico Para esta nueva Proyección De 2015 A 2019 Es imperante Continuar Con el proceso De desarrollo Y con la calidad Que hemos venido Trabajando A fin De consolidar Un verdadero sistema Académico Donde la escuela Se convierta En el modelo A seguir Dada su fortaleza En diferentes áreas Lo anterior Reforzando En nuestro personal Académico Mediante programas De capacitación Y pasantías Académicas Y empresariales Que les permitan Fortalecer Su base De conocimientos Y solicitando Y facilitando La transmisión De conocimientos A los estudiantes Asimismo Es una tarea Constante Fortalecer Los procesos Académicos Y de apoyo Al estudiantado Brindando Una oferta Académica Diversificada Y acorde A los requerimientos Del mercado Tanto en el ámbito Profesional Como técnico A fin De incrementar Sus oportunidades De desarrollo En el mercado Laboral Con los proyectos Que se pretenden Realizar en la escuela Se buscará Que nuestros estudiantes Aprendan A ser empresarios Aprendan A trabajar En equipo Y a convivir En armonía Con el medio ambiente Con un valor agregado Que es el ser disciplinado Característica propia Del estudiante Unediano Así De esta manera Pues Les Indicaré El objetivo Principal Gracias El objetivo principal De mi propuesta Como director De la escuela Administración Para el periodo 2015 2019 Pues será El dar continuidad Y fortalecer Los procesos Que hemos venido Desarrollando En la escuela A lo largo De estos cuatro años Con el objetivo Final de consolidarlos Y darle Sostenibilidad En el tiempo En cuanto A la gestión Académica Primeramente Diríamos Que poner en marcha El nuevo plan Estratégico De la escuela Con lo cual Lograremos Poner en práctica Grandes proyectos Académicos Que continuarán Fortaleciendo Nuestra escuela Mantener Constantes Los procesos De auto Evaluación Y actualización De nuestros Programas Académicos Manteniendo Así la acreditación Continua De los mismos Y cumpliendo Y cumpliendo a cabalidad Con todos Los compromisos Del SINAES Que dicho sea de paso Para este año Tenemos un fuerte compromiso Pues entra en vigencia El nuevo modelo De evaluación Para universidades A distancia Con lo cual Tenemos que cumplir Con alrededor De 378 Evigencias O sea Eso es un trabajo Bastante fuerte En la cual Si no trabajamos En equipo Todos los compañeros Que integramos La escuela Tutores Encargados de cátedra Encargados de programas Asistentes Etcétera Pues se nos podría Complicar el asunto El trabajo Es bastante fuerte Y muy serio Hay universidades O hay carreras Que han perdido Su acreditación Quizás por no cumplir Ahora nosotros El reto es muy fuerte Y ahora más que nunca Es que tenemos que trabajar Muy unidos Y con el sentido Del trabajo en equipo Establecer redes De comunicación Y colaboración Académica Entre las diferentes Dependencias De la institución Tanto a lo interno De la universidad Como con otras Entidades E instituciones Nacionales O extranjeras Promover La creación De nuevos programas Académicos Tales como Los de formación Técnica En esto también Tenemos solicitudes De centros Universitarios Como el caso De Pavón Que nos están pidiendo Un técnico En aduanas Y también En otras áreas Que creo que Podríamos empezar A desarrollar Con los recursos Que tenemos en la escuela Pues obviamente Eso no solo Es una iniciativa De la escuela Sino también Sería una iniciativa Institucional De la universidad Como un todo Pues realmente Nosotros No podríamos Realizar ningún Proyecto Si no contamos Con el apoyo De la vicerrectoría Académica Que hoy nos acompaña Del señor rector Del consejo De rectoría Del consejo Universitario En fin De las instancias Que realmente Nos tienen que dar La bendición Para llevar a cabo Proyectos Que la sociedad Costarricense Nos está demandando Promover la creación De nuevos programas Ya está Perdón Desarrollar Una estrategia De internacionalización De la escuela Que permita Generar espacios De intercambio Colaboración Y gestión Del conocimiento Por parte De nuestra escuela Personal Y estudiantado Con otras universidades Del mundo Propiciar El consenso Y el diálogo Académico Transparente Y permanente Para la toma De decisiones Del consejo De escuela Promover La elaboración De materiales Académicos Multimediales Aprovechando También la gran Plataforma Con que cuenta La universidad En esto También Me permito Decirles Con mucha Satisfacción Que Se ha promovido El desarrollo De alrededor De casi 30 unidades Didácticas Es una producción Que no ha sido fácil Pero que sé Que hay capacidad En la escuela Yo al menos He sido una persona Que siempre he creído En el potencial De cada uno De los compañeros De la escuela Y eso es precisamente Lo que he tratado De promoverles En ellos Asimismo Bueno Parte de los compromisos Con el sinado También es producir Cierta cantidad Artículos Ahí pues Hemos sacado La tarea Sin embargo Dentro de esos compromisos No está La producción De unidades Didácticas Esos son compromisos Que creo que Que está al alcance De realizarlo Y aún Podemos incrementar Más Esa producción La universidad Siempre se ha caracterizado Por producir Unidades didácticas Y Apoyar El desarrollo Académico De De nuestra sociedad Y se nos había Quedado un poquito Rezagado El asunto Pero Yo he estado Apoyando Y dichosamente Pues he tenido Eco con los compañeros Para que Esas unidades didácticas Se desarrollen Y no depender Ya En gran parte De De Libros externos No estoy diciendo Para nada tampoco Que los libros externos No sean necesarios Pues claro Yo recuerdo en su momento Cuando El compañero Esca Romero Me decía Esa materia Es difícil Eduardo Que nosotros Tengamos aquí Materia Que podamos desarrollar Y lo acepté Pero hay otra materia Que nosotros Si podemos Desarrollarla Pero en todo caso Eso es un reto Y una tarea Que siempre Les he propuesto Y dichosamente He encontrado Bastante eco Con muchos de ustedes Y sé Que En En el próximo periodo También Muchos de ustedes Asumirán Ese reto De producir Nuevas unidades didácticas Así que Estaré apoyando Y bienvenidas Todas esas Iniciativas Sumar esfuerzo Para el mejoramiento De la infraestructura Equipamiento Y mantenimiento De la ECA Fortalecer La Comiex Realizando las gestiones Pertinentes Para que pueda Canalizar recursos Que le permitan Apoyar los procesos De investigación Y extensión De la ECA Incrementar La asignación De tiempos Académicos Para el desarrollo De proyectos De investigación Y extensión Aquí esperamos Siempre el apoyo De Doña Katia Crear un sistema De información De investigación Y extensión Que permita Conocer Y dar seguimiento A los proyectos Que se desarrollan En la escuela Y que sea De disponibilidad Para cualquier Interesado Reforzar Reforzar El programa Bolsa De empleo De cara A los nuevos Retos Que presenta El mercado Laboral Actual Crear Un boletín Virtual De comunicación Permanente Para difundir Aspectos Más relevantes Que se desarrollan En la escuela Continuar Con el desarrollo De los cafés Académicos Para la difusión Del conocimiento Científico Y el intercambio De experiencias Académicas Esto del café Académico Como toda actividad En la universidad Hay algunos Pues que les ha agradado Y otros no tanto Otros que quisieron Medir el impacto Otros que no Originalmente Cuando se Inició Que cuento la anécdota Que fue a raíz De una conversación Que tuve con el tutor En aquel momento Encargado de cátedra Rafael Vargas Y él tenía Me hablaba De algunas críticas De Algunos libros De administración Donde nos Criticaban a veces La forma en que Nos desempeñamos Como administradores Digo excelente Expóngame Esa discusión Para que La compartamos Con los compañeros Originalmente Pues nació Como una actividad Que no superara La media hora Sin embargo De todas las actividades Que hemos realizado No han bajado De una hora Y algunos Ha ido hasta dos horas Pero ha sido Una experiencia Para mí Muy interesante La cual Después también Tuvimos La dicha De contar con el apoyo De una UNED Y también He querido Que lo tengo En proyecto No lo he indicado Acá De que Estas experiencias Sea compartidas En otras universidades Hermanas En Centroamérica O más bien Digámoslo así Con la gente A nivel del SUCA Ya algunos Han participado Recuerdo que Nos acompañó En su momento Profesores de la Universidad de Honduras Nos acompañaron Profesores de la Universidad de Santo Domingo De República Dominicana Y Con la calidad De la transmisión Que estamos logrando ahorita Yo creo que ya Nos podemos aventurar A que este tipo De experiencias Sean compartidas En las otras universidades ¿Estamos de acuerdo Sebastián? Perfecto Propiciar el desarrollo De proyectos Que generen ingresos Para la ECA Hasta el momento Nosotros hemos realizado Proyectos En los cuales Proyectos de extensión En los cuales Pues Como tales No les hemos cobrado A la gente Sin embargo Creo que hay proyectos Que ya podríamos Entrar E incursionar En generar Más recursos Para la universidad Pues pensando Desde el punto De vista De la escuela Entonces Tendríamos dos tipos De proyectos Los proyectos Que generan recursos Como parte Digamos De lo que Tenemos que aportar A la comunidad Y proyectos Que sean productivos Para la escuela Esto pues Realmente Genera una gran Logística Como tal Y Pero creo que Juntos Lo podríamos lograr En ese sentido Y sé que Muchos de los compañeros Aquí estarían dispuestos A asumir Ese tipo De acciones Con un Perficio Adicional El cual No hemos tenido En la escuela Y aparte de eso Las escuelas De administración En otras universidades Se han caracterizado También por producir Bastante Nosotros tenemos Que ya empezar A producir En ese sentido Con respecto A los tutores Y personal De la escuela Continuar Con los procesos De capacitación Y formación De nuestro personal De planta Y profesorado De la escuela Pues Realmente Hemos venido Apoyando Todas las iniciativas De los profesores Tutores A pesar de todas Las dificultades Hay tutores Que a veces Se echan atrás Un poco Por las dificultades Que tienen que Pasar Cuando Entran los procesos En el consejo De becas Sin embargo Pues Algunos Si se han logrado Salir avante Otros Si han Rebotado Sin embargo Hay que seguir insistiendo Y ahora También La universidad Cuenta con Un apoyo Adicional Único Quizás En la historia De nuestro Desarrollo Académico En la universidad Como son Que contamos Con los recursos Del acuerdo De mejora Mejoramiento Instaccional AME Entonces Ahí podríamos Aprovechar Un poquito Más de recursos Para realizar Pasantías Para realizar Maestrías Para realizar Doctorados Con esto Lo que necesitamos Después Que los compañeros Asuman ese reto Porque realmente Este tipo de experiencia Genera un gran compromiso Cada uno Como persona Fortalecer Los programas De movilidad Académica Y continuaremos Con el apoyo De los procesos De formación Académica En nuestro personal Maestría Y doctorados Adicionalmente Y como parte Del perfil De actualización Profesional Que queremos Implementar En la escuela Promoveremos Las iniciativas De pasantías Empresariales E intercambios De experiencias Con gerentes De empresas Que conocen Muy bien El entorno Nacional De los negocios Para estos efectos Los cafés académicos También serán Una plataforma Importante Para compartir Experiencias De realidad Empresarial La vez pasada Cuando Don Constantino Bolaño Realizó Una entrevista Al agente Del grupo Monge Estuvimos muy interesados En localizar A don Carlos Monge Lo cual es una Tarea que tenemos Pendiente Por realizar Porque es importante Para nosotros Conocer La experiencia Que personas Como la La talla De don Carlos Monge Ha incursionado En el mundo Empresarial Pues nosotros En cierta medida Pues compartimos Bastante la teoría Pero es importante También conocer La parte De la experiencia Que es lo que ha pasado Lo último que tuve Conocimiento Es que a don Carlos Monge Pues como que Lo habían sacado De la cadena De empresas Y él volvió A incursionar Con su nuevo Reto Digamos como empresario Y se está Desarrollando Pues eso Son acciones Muy loables Muy grandes Muy bonitas Por conocer Digamos Tanto por los Profesores Nuestros Como por Nuestros Estudiantes Estudiantes Propiciar La participación Efectiva De los estudiantes En actividades De extensión E investigación De la escuela Promoviendo El desarrollo Intelectual Y contribuyendo A la formación De nuestra población Consolidar Los procesos De movilidad Estudiantil Para que nuestros Estudiantes Tengan mayores Oportunidades De compartir Y generar Experiencias Con universidades Extranjeras Fomentar eventos Permanentes Dirigidos A la comunidad Universitaria Y las zonas De influencia De los centros Universitarios Fortalecer El programa Tutor regional Propiciando Una mayor Capacitación Para los tutores Y estrechando Relaciones Con las cátedras Correspondientes Y con ello Incrementar Las opciones De tutorías De calidad Para nuestros Estudiantes En zonas Alejadas Intensificaremos Esfuerzos Con miras A reducir Las tasas De reprobación Y exerción Y elevar Los índices De graduados Otro elemento Que no lo indica Aquí Y he estado Insistiendo Un poco Ha costado Porque a veces Nosotros podemos Proponernos Realizar un montón De proyectos Pero a veces Cuesta Vistalizarlos Cuesta desarrollarlos En la universidad Hay un programa Con lo cual Los estudiantes Pueden Echar mano Que sería Una participación Del centro Universitario Con la cátedra Y este programa Es el estudiante Facilitador Y en que consiste Este programa Que un estudiante Que que se yo Digamos Que tuvo un 80 Ganó el curso Con un 80 En economía Y resulta Que en el centro Universitario De Ciudad Neile Tienen matriculados Cinco estudiantes Ese estudiante Puede Formar Calificar Como estudiante Facilitador Y de tal manera Que le ayude A los cinco estudiantes Que están matriculados En ese centro Sin embargo Eso es una acción Que tenemos que ser Un poquito más proactivos Yo he venido insistiendo Con eso Tanto en los centros Universitarios Y con los compañeros Sin embargo Ha costado Su realización Pero no solo Que ha costado En la escuela Administración Sino ha costado En la universidad Como un todo Hay proyectos O oportunidades Que existen En la universidad Pero que cuesta A veces realizarlos Y creo que Podríamos llevarlo a cabo En ese sentido Y eso pues Favorecería Obviamente Para los estudiantes Bien Para cerrar Les diría Que es nuestra Es nuestra meta Convertirnos En una escuela De administración Prominente Y reconocida Para crear Un ambiente De aprendizaje Asertivo E innovador Medible A través del éxito De sus estudiantes Y de la influencia Que pueda lograr En la sociedad Y las instituciones Lo anterior No es un esfuerzo Individual Sino de toda una escuela Que busca y apuesta Por la excelencia Académica Así que compañeros A fortalecer La ECA Con ECA Eduardo Castillo Muchas gracias Muchas gracias A don Eduardo Y a continuación Vamos a dar Espacio A consultas Y aclaraciones Sobre las propuestas Para lo cual Un máximo De 20 minutos Tenemos como primero Don Oscar Romero Ok Oscar Romero Escuela de administración Muchas gracias Por las presentaciones De los candidatos Pero en primer lugar Yo que tengo ya Cuatro periodos electorales Con este acá Quiero felicitar Vementemente A esta comisión electoral Por la claridad El profesionalismo Con que han tomado Este proceso No hay palabras Como les digo No todos los que estamos aquí Pueden decir Tengo cuatro Periodos De nombramiento Director Con este Y lo que he visto Esta vez Me dio que Y lo que he visto Es una Relojada Que En eso no se ha hecho Ninguno de los otros Periodos El padrón electoral Antes de la contienda Para saber exactamente O que se defina Quienes son las personas En la escuela Que pueden votar Ok Y para los candidatos Pues He visto las Las propuestas Y tal vez Sugerirles Algunos puntos A cada uno En el caso Eduardo He visto su gestión Y lo que a mí Me preocupa Es la La administración Diaria En el sentido De que los acuerdos Del consejo Escuela No se le dan Seguimiento Ni ejecución Y ahí Es donde El potencial De los compañeros Y me incluyo Damos propuestas Consensuamos Ideas Y simplemente Pues Se quedan ahí Entonces El ciclo De la administración Tiene uno De los cuatro puntos Del control Yo creo que es una Una debilidad Que hay que solventar Porque si no Si no se da Esa línea Democrática De la Preponderancia Y posición Del consejo Escuela Quedamos en manos Pues simplemente Que las decisiones Las tome el director A como quiera Entonces ¿Por qué? Porque no se están Dando seguimiento A los acuerdos Del consejo Escuela Y ahí Es donde Estamos todos Aportando Fuertemente En ideas A Federico Pues Más involucramiento En los procesos De acreditación Que no es solo Proponer O decir Yo hago Investigaciones Sino que hay que Involucrarse En las comisiones Y todo Yo tengo Todo este tiempo Acá Y anteriormente La otra La otra Administración Y pues Sinceramente Le digo No lo he visto Involucrado Y así Arrollándose Las mangas En los procesos De acreditación De la escuela Y eso es estratégico Para nosotros Mantenerlo ¿Verdad? Ok Y en el caso Doña Rosa Pues yo no veo En el programa Que por suerte Que no repartió ¿Verdad? Porque aquí tengo Los dos de los compañeros Casi está haciendo falta Un tercero Y ahí no En lo que propuso Acá No veo nada De vinculación Universidad Empresa ¿Verdad? Ni emprendedurismo Y la vinculación Universidad Empresa Es una de las Grandes debilidades Que nos han señalado Los pares evaluadores Y eso va para los tres Candidatos Porque hay Que Potenciar O afianzar Esa gran debilidad Que tenemos nosotros Como escuela Que es general De la universidad Pero la de la escuela Principalmente Que somos de negocios Y que tenemos que Vincularnos con negocios Y con el desarrollo De negocios afuera Pues la tenemos Como una gran debilidad ¿Verdad? Esos eran mis comentarios Gracias Bueno Como la primera pregunta Está referida A lo del padrón Entonces rápidamente Voy a decirle Que es que Si hemos estado Discutiendo el padrón Lo que pasa es que Teníamos una duda De quiénes Exactamente Tenían que incluir Porque el procedimiento Dice una cosa Pero luego Nos llegaron aclaraciones Sobre el reglamento Sobre lo que dice El reglamento Entonces Ante esas diferencias Obviamente tenemos que optar Para que Para que consultarán Para que lo consulten Para que digan Quienes faltan Y etcétera Pero lo vamos a estar Publicando ya En estos días Ah bueno La primera pregunta Era para don Eduardo ¿Verdad? ¿Pero era Pregunta o comentario? Bueno Comentario ¿Cómo vamos a mejorar El control ¿Cómo vamos a mejorar El control Sí Sí, sí, sí Está bien Sí, sí No precisamente Digamos Esa es una de las tareas Que se le ha encomendado Digamos ahora A doña Irma Que me está colaborando Digamos con La parte de asistencia académica Pero es parte De los procesos Que tenemos que ir corrigiendo O sea Realmente pues En la escuela A veces Hay algunas Dificultades Digamos que cuesta A veces Llevarlos a cabo Pero en todo lo posible O sea Casi no nos Ha quedado Acuerdos Sin Este Tramitar Tal vez Digamos Habría que revisar Si hay alguno Que quede pendiente Pero hasta el momento No recuerdo Que tengamos alguno Pendiente Por tramitar Pero siempre Tenemos Cuidado De todos Esos procesos Si don Oscar Este tiene razón De lo que me ha dicho De que En todos Esos años No me he involucrado En acreditación Pero Simple y sencillamente Se lo puedo explicar No es excusándome Con la administración De don Miguel Nunca fui llamado Puesto que Mi carrera De administración De empresas cooperativas Y asociativas No tiene La cantidad No ha tenido La cantidad Mínima Necesaria Para poder Acreditar Si he trabajado Duro Muchas de las cosas Que aquí está Luis Emilio No está Gustavo De lo que Se propuso En la carrera Se cogió mucho Todo es de la UNED No digo que fue mío Trabajamos un equipo Y se puso otros programas Todos tenemos Habilidades Y creo que De las pocas Que Dios me dio Fue que Aunque no soy bueno No soy inteligente Pero siempre me ha gustado Investigar Y entonces Creo que Me he echado al hombro Las investigaciones Como usted lo dice Yo estoy anuente De formar parte De ayudar Pero como mi carrera Igual que Negocios internacionales Igual Geling Nos he involucrado ¿Por qué? Porque no formamos parte Únicamente por eso Pero siempre Creo que a usted Y a todos los compañeros Siempre he estado dispuesto A cooperar Ayudar Eduardo me pidió Bueno ya no investigue Más de cooperativas Ayúdenos nosotros Ahí está Hicimos una investigación Con don Milton La presentamos con éxito Dos en Colombia Que está sirviendo Para la acreditación Cuestiones de extensión Y Le voy a pedir disculpas Y le pido disculpas A los compañeros Por no involucrarme Pero Ha sido más que todo Por directriz En el momento que Así me lo diga El señor director Pues yo formaré parte Pero en este momento Creo que he contribuido En cuestiones medulares Y ahora Ya la estafeta se pasa Ya Después de cuatro años De acreditación Y reacreditación De unas Ahora sí hay que investigar Por cátedra O por Digamos más bien Por programas O por carreras Realmente Y estoy poniendo Mi granito de arena Con investigaciones pertinentes A otras carreras Gracias a Dios Habilidades y competencias Que he tenido en la UNED A través de muchos Muchos años Que estudié un poquito De banca y finanzas Estudié también Contabilidad Que no presenté la tesis Puesto que ya Cuando iba a presentar Por ética Por otras cosas De transparencia Todos son mis compañeros Que feo Ya poniéndome yo A defender una tesis Que van a decir Bueno sí Como Federico es compañero Le pasó Entonces por eso Fue que la dejé No por lo otro Y por eso he podido Y les doy todo mi apoyo En lo que pueda Ahora Y si soy del beneplácito Me eligen director Pues creo que Tendré que arrollarme Las mangas Desde otra perspectiva Política Una cosa es dirigir Otra cosa es estar adentro Y estoy anuente A ayudarle a cualquier programa Cualquier carrera Cualquier cátedra En lo que pueda ser En investigación En docencia En extensión O en lo que ustedes consideren Que yo soy bueno Y que les puedo ayudar Este Muchas gracias Bueno Oscar Muchas gracias Por su comentario Eh Sí El brochurcito mío Eh En papel Se los voy a quedar debiendo Y se los voy a quedar debiendo Permanentemente Porque Yo sí se los voy a enviar Por ahí Por ahí lo andaba En mi Se los voy a enviar Vía electrónica Porque Yo Soy de las personas Sí Aquí está Ahora Yo En 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 y yo y hola tengo que mandar al avión vamos a 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 y y y y y y y y Si nosotros, como escuela de administración de empresas, no nos podemos involucrar con empresarios, no podemos llegar a tener una vinculación para ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que nosotros debemos ofrecerle, estamos mal. Es un periodo muy importante, es uno de los cambios que yo propondría que el equipo de trabajo en toda la industria de Europa tiene que tener una vinculación solo en empresarios, sino con la sociedad y con los estudiantes, porque tenemos que hacer un tipo de, para poder solventar las necesidades incorporando al estudiante y aprendiendo a saber o a entender o a incorporarnos con la empresa. Y el otro punto, que no era para mí, pero es una debilidad en mucha de la administración pública, es el control. El control, efectivamente, si no le damos seguimientos a los acuerdos y es algo de lo que yo sí les prometería que no falla. Si algo puede decir doña, tal vez doña Katy en el área que me conoce y que a veces soy muy persistente y algo más que persistente es que el seguimiento a los acuerdos se da y se dice si procede, si no procede, por dónde va, lo que sea y lo que no se puede dar. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Sí, buenas. Como todo, posiblemente lo que voy a decir es un poco reiterativo siempre. He oído las propuestas, bueno, excepto la de Federico, porque estaba en este momento, estaba dando un curso de extensión. Pero quiero saber cómo van a llevar ustedes sus propuestas de la mano del presupuesto. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez hacemos más cosas y el presupuesto o es menos o es el mismo. Entonces, es muy importante saber que si vamos a trabajar, ¿con qué es lo que vamos a trabajar? Porque no podemos hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Entonces es importante y me gustaría saber cómo ustedes van a poder amarrar eso, porque hasta el día de hoy ha sido bastante difícil. Gracias. Bueno, buenas. Eduardo Girón, de la Cátedra de Producción. Lo que voy a hablar son, digamos, cosas de percepción, percepción de cada uno de ustedes tres. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo es que, por ejemplo, Doña Rosa, que sé yo, bueno, veo a veces que surgen entramamientos y complicaciones en la universidad desde donde usted está. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasará en la escuela? O sea, ¿caminarán mejor las cosas o qué pasará? O sea, me lo cuestiones. Es pura percepción, pero el voto que uno puede dar es por percepciones también, ¿verdad? No solo lo que dice el papel, sino lo que en la realidad se ejecuta en el día a día, porque es lo que realmente la gente está haciendo. Entonces tengo esa percepción negativa, penosamente, y acepto decirlo así, pues, porque yo soy muy directo, muy transparente. Entonces, de don Eduardo, pues, he trabajado con él y deja hacer las cosas, pero tal vez, no sé, pierda puntos con el jefe, pero puede ser de que, la verdad, digo, le falta tal vez lo que decía don Oscar y un poquito más de determinación para tomar decisiones y acciones. Eso es lo que yo siento, era como una debilidad, pero hemos trabajado, o sea, en cuatro años se ha logrado estabilidad en la escuela y hemos trabajado. De Federico no puedo decir mucho porque en sí lo conozco, sé que está al lado. Lo que percibo de él es que ha estado muy ensimismado, muy en sus cosas, muy en su preparación, ¿verdad? Me imagino que hay momentos en que ya comienza a rendir frutos a la universidad, además de lo que investiga, ¿verdad? Pero lo veo muy hacia adentro, muy hacia él, honestamente se lo digo así, transparentemente, percibo eso. Entonces, digo, yo como director de escuela, ¿va a seguir jalando hacia él las cosas o nos va a proyectar y nos va a dar más ayuda? Son inquietudes, o sea, que transparentemente las planteo aquí ante ustedes porque no me gusta hablar detrás de la gente y mejor le digo las cosas de frente. Porque así por lo menos le sirve de referencia. Puede ser que he equivocado o no, pero humildemente lo planteo. Ahora, de los tres, yo me acuerdo que don Oscar agarró una propuesta de proyecto que yo hice en un consejo de escuela que a los compañeros les pareció que eran las pacientías empresariales de personal docente para fobiarse con el mundo empresarial. De los tres, ninguno, solo don Eduardo. Pues vi que le incluyó ahí. O sea, no sé si le pareció muy disparatado, ¿no? O no están de acuerdo, no comulgan en que es una oportunidad para involucrarnos como planta, como cuerpo de planta de la ECA con el mundo empresarial. ¿Por qué? Ahí hay toda una estrategia detrás, que es ampliar, digamos, el potencial de empleadores y otras cosas. Pero solo, digamos, don Eduardo la tomó. No quiere decir que los demás tenían que tomarla, pero nada más es mi percepción. ¿Verdad? Que tengo yo de que hay quienes apoyan y quienes no. Bueno, primero que todo, muchas gracias, don Eduardo, porque la sinceridad es la madre de todo lo bueno que se puede dar. Lo que bien empieza, bien termina. Lo que mal empieza, mal termina. Bueno, me encanta saber su percepción, pero recuerde que la percepción que usted puede tener de Rosa Vindas como jefe de recursos humanos es la percepción de una persona que ha desarrollado un trabajo en equipo y que ha generado cambios que tal vez no se perciban a simple vista. Muchos podrán decir, doña Rosa es parte del COVID y el COVID rechaza todas las becas. No es así. Hay una normativa, se sigue una normativa y si la normativa que se generó establece que hay procedimientos que seguir y no se cumplen los procedimientos, eso se debe cumplir así. Y sí, ustedes, si apuestan por mí, van a encontrar una persona que se apega a esa norma porque las normas se crean para trato equitativo. Desde su perspectiva, me dice que ve cosas de donde yo estoy, todo se entraba, pero hay que ver por qué las cosas entraban. Si usted hubiera visto o si usted estudia mi programa de trabajo, el que yo prometí como propuesta de trabajo para recursos humanos, igual que acá, traía nueve puntos muy bien establecidos, en el plan que yo presenté en el 2007 para jefes de recursos humanos, establecí solo seis puntos. Y los seis puntos al día de hoy, con excepción del sistema informático, que sin chocolate no hay cacao como dice don Delio, es lo único que no hemos podido generar porque no hemos tenido los presupuestos en el momento que se han solicitado. Pero se estableció la telemática, elaborar una nueva modalidad, ahí está. Se estableció el establecer registros de elegibles, hemos terminado el de profesores, que ahora tiene una situación que está pendiente de ser resuelta, pero se cumplió. Estamos con el procedimiento de la cero, la treinta, para estabilidad. Se cumple con una propuesta de modernización de la Oficina de Recursos Humanos, está aprobada por el Consejo Universitario para que Recursos Humanos se separe a una dirección. Es voluntad de las autoridades el poder concluir con este trabajo. Entonces, no es visualizar lo negativo de Recursos Humanos. Yo solo le digo, de los mil, de los dos mil cuatrocientos funcionarios que hay en la universidad, ninguna otra oficina de Recursos Humanos es tan eficiente como la Oficina de Recursos Humanos de la UNED. Las constancias, los pagos. Mire que tenemos cinco o seis profesores que se nos quedaron y no se les hizo el pago. Si hacemos el estudio de por qué, o es porque una dirección no mandó a tiempo el nombramiento, o es porque... Entonces, hay situaciones donde yo no puedo aceptar de que la Oficina de Recursos Humanos, la cual he dirigido, sea negativa. Simple y sencillamente ha habido falta de comunicación para que entiendan por qué se han dado las cosas. Que si una beca, que si a una persona se le ejecutó una beca, el contrato así lo decía. Si no se cumplía, había que ejecutarlo. Lo importante es que se han dado tratos equitativos. Con respecto a Don Delio, tiene Don Delio toda la razón, sin chocolate, no hay cacao. Pero en lo que yo estoy prometiendo es más que presupuesto, es una actitud de trabajo. Es un trabajo en equipo, es que definamos y tomamos prioridades y vayamos tomando cada uno en las escuelas, demos lineamiento, le demos seguimiento a esos lineamientos y todos tengamos una metodología de atención en línea similar, homogénea, pero eso es de dar seguimiento. Tal vez lo más fuerte serían las investigaciones, el aspecto de dar en las cargas porcentajes de investigaciones o el que eliminemos las cuarterías, pero esta eliminación de cuarterías y esta identidad de los tutores no requieren mayor presupuesto, es simple y sencillamente un ordenamiento. Y esto aunado a un proceso de trabajo, con teletrabajo, con incorporación, con proyectos que podamos traer de las empresas privadas donde consigamos recursos, eso nos puede ayudar. Yo creo que los recursos están, lo que tenemos que aprender, Delio, es a utilizarlo de la forma más eficiente. Lo que tenemos, no podemos presentar proyectos donde nos ilusionemos con generar más gastos presupuestarios. Me parece que tenemos que sentarnos, ver qué tenemos, qué es eficiente, qué no es eficiente y de conformidad a eso, reubicar los recursos en cosas que nosotros verdaderamente todos nos pongamos la camiseta y en conjunto definamos como prioridades. Bueno, empezamos con el hermano Broder, bueno, usted mismo lo dice, bueno, somos compañeros de la par, me he estado preparando, sí, creo que para muchos les suena chocante, en cinco años saqué la licenciatura, la maestría y el doctorado, yo soy respetuoso de lo que me dicen, a mí me dijeron apoye publicando, apoye investigando, apoye haciendo extensión, a usted le consta que muchas veces no estoy y tengo cartas, que el jefe las tiene, de diferentes centros universitarios, desde La Cruz hasta San Vito, donde he estado haciendo el trabajo de la acción social de la escuela, que muchos también lo hacen, tal vez por eso no me ha visto, creo que hay que ser respetuoso, muchas cosas de las que nuestro querido jefe hizo ahora son recomendaciones que yo le he pedido, que le hice también a don Miguel, como la de vender servicios, que la UNED debería de hacer lo que hacía la UCR, que no quería decirlo y que le generó 50 millones de dólares que le regaló la escuela de negocios, como que hay que ver, igual le dije al jefe, vea estoy muy molesto con el centro universitario de Quepos, a un grupo de señoras de pescadores, yo me imaginaba que eran pescadores artesanales, y cuando nos reunimos resulta que había señores que tenían hasta seis lanchas, entonces yo le dije a Eduardo, Eduardo debemos de cobrar a ciertas personas, debemos de hacer, igual propuse y que ustedes tuvieron un programa de investigación, en la investigación seria, me acuerdo que hace poco, hace como año y resto, Infocop, yo logré, nos estaba dando un proyecto de investigación y mercadeo, por 12 millones y medio, lo propuse, se quedó en nada, ¿sabe quién lo hizo? La Universidad de Costa Rica, entonces han habido muchas cosas y yo tengo que ser respetuoso, yo me debo a mi programa, me debo a mi cátedra, tengo el recargo de la cátedra, no me quejo, todo, perdón, no, si fue en este periodo Eduardo, sí señor, fue, don Arnoldo estuvo reunido, se estuvo reunido con un señor de Infocop, pero bueno, no importa, no se dio, no se dio, las cosas pasan y las podemos mejorar, usted sabe que yo he sido, a usted le di la palabra cuando quedó, he sido una mulita de carga, lo he apoyado en todo, usted sabe que he sido su mano derecha, junto con otros montones de compañeros, siempre he estado a la par, siempre he sido respetuoso, pero eso sí es cierto, lo que tengo que decir, he buscado cuestiones para la universidad, he buscado vinculaciones internacionales donde todos se puedan beneficiar, don Jorge, a él mismo le he dicho, don Jorge, como puede ser posible que usted, que es el director de un programa, de un diplomado, que usted nos salga de una visión, donde usted nos manda, tiene 4 mil alumnos a todas las demás carreras, que tenga una visión internacional, se lo he dicho o no se lo he dicho, Jorge, a través, y no es que he estado en campaña, pero hace muchos años, yo creo, Eduardo, a usted igual le he dicho, me acuerdo, me alegré cuando Jorge iba para Alemania, le digo, Oscar, Oscar, mira esto y esto, sí creo en la educación dual, lo que usted propuso, lo que propuso Oscar, puesto humildemente estuve en Alemania, en Alemania es un hecho, no hay un profesional que no salga si no tiene la educación dual, por otro lado, a mi amigo Delio, bueno, todos somos amigos y compañeros, tiene razón, sin cacao no hay chocolate, pero apliquemos de las pocas cosas, o muchas que he aprendido gracias a la UNED, el Kaizen, no tal vez el de control de calidad, sino otro que nos enseñaron los japoneses, que en los cursos que estábamos allá, en la zona norte, norte, donde dice que hay que hacer con lo que tenemos, hacer con lo que ganamos e invertir lo que tenemos, ¿qué pasó ahora? La UTN es una nueva universidad, nos van a partir un pedacito, nos van a quitar un 1%, 2%, un 3% del 7 puntos, algo, ¿qué tenemos que hacer? Producir, señores, somos profesionales, formamos profesionales, aquí son personas brillantes, ¿quién más que Jorge? ¿que Oscar? ¿que usted, Girón, con esa visión internacional del Incae? Una persona que viene de otro país, transparente, las personas que son francas, valen más que cualquier otra persona, porque con ella se llega a largo, pero sí, se puede negociar, se puede, hoy en día, no hay presupuesto, se puede ir a convencer a nuestra señora vicerectora, que siempre me ha apoyado, siempre ha apoyado a la escuela, yo, hasta el momento, sería un mentiroso decir que no ha apoyado cosas imposibles, al señor rector, una propuesta que hicimos ahí, inmediatamente dijo, tiene 10 mil dólares, empieza a desarrollarlo, no he tocado un solo 5, yo he hecho investigaciones, perdónenme que diga yo, a veces, he puesto mi carro, cuando me dicen, no hay, y muchos compañeros me dicen, ¿cómo lo ponen? yo pongo mi carro, pongo combustible, ¿por qué? porque apoyo a la ECA, le doy gracias a Dios, ustedes no saben que no es tener trabajo, yo tuve empresas, quebró, ahí tengo demandado a un socio, me la robaron, yo soy un emprendedor, yo sé que es tener hambre, yo sé que es ganacer en cuna de oro, yo sé que es estar en un país y aguantar 36 horas mientras te van a hacer un pago, sé que es exportar, sé que es importar, a mí, como les he dicho, yo creo que está Dailing, creo que hablamos durante 6 horas, ¿verdad? de emprendedurismo allá en Monteverde, que quedaron extasiados y no, y les dijimos realidades de cómo son, eso es mi pymes, y creo que eso no es inseminarse, yo creo que eso es respetar y hacer la función, yo creo que he honrado la confianza que Eduardo me ha dado, he salido avante y tengo que ser respetuoso, he hecho, y como lo digo, lo otro, tengo entendido que se dice que hemos subejecutado 500, 800 millones en la escuela, bueno, si subejecutamos eso el año pasado, esto, tenemos que tener una persona viendo dónde hay recursos y negociando, en esta vida ahí existe algo que es en política y lo sabe muy bien nuestra querida señora Rosa Vindas, que lobby, los políticos, vean, ¿quién le da un 5 a nuestro querido presidente Luis Guillermo Solís? ¿Qué iba a quedar? Para eso somos un ser político, decía Platón, hay que negociar, y si usted lleva buenas propuestas, don Delio, usted consigue socios, y las grandes universidades hoy en día se negocian, hacen planes estratégicos, y sí, muy de acuerdo, hay grandes industrias en Costa Rica, usted puede ir a tocar la puerta, vean señores, nosotros formamos administradores, vean, me decía don Roger Porras, el director ejecutivo de JUPEMA, que es un instructor nuestro en investigación, me decía Federico, está entrevistando y le voy a decir con satisfacción, de seis personas que iba a contratar, cinco son egresados de la UNED, hay una diferenciación, se ve que son personas de autodeterminación, son personas que saben, bueno, cojamos eso, vendámoslo, hay que cacarearlo, a veces yo sé que a muchos les caigo mal, si no digo, porque no digo, si lo digo, porque lo digo, pero yo creo que más que lo que digo, creo que está el ejemplo, creo que en cinco años llegar a tener, ya va a terminar, todo lo que he publicado ha sido porque, sí, yo llego a las ocho de la mañana, tiene razón, me meto ahí, a veces soy tan ermitaño que se me olvida ir a saludar a la gente, o a veces yo almuerzo, almuerzo ahí, porque duro quince minutos, no salgo y cuando me acuerdo me voy a lavar los dientes, a veces la vicerectora me ve a las dos de la tarde, dirá, qué vago, viene llegando, pero estoy poniendo lo que el jefe me pone a hacer y es por eso que he creído que he aportado lo que me han pedido los diferentes directores con los que he trabajado. Muchas gracias. Don Eduardo. Bien, en cuanto a la inquietud de Don Delio, pues eso es una preocupación que tenemos todos, o sea, cómo vamos a realizar cosas y precisamente a veces sumo y dado a no ofrecer mucho, estamos sobre una nueva cultura en la escuela y eso ha costado de llevarlo a cabo y eso involucra también parte, digamos, el proceso en la universidad. Tenemos pendiente, pues, llevar a cabo el desarrollo de cuatro maestrías, una de esas la diera Don Álvaro Díaz y ha costado, ha costado una maestría, digamos, que yo esperaba que se estuviera realizando el año pasado, sin embargo, ahí vamos. Cierto que cuesta hacer cosas, este proyecto, digamos, de técnicos, realmente, pues, genera bastante compromiso, la sociedad lo está demandando y tenemos que ver cómo lo llevamos a cabo. Incluso ahora que usted hacía la pregunta, me estaba yo también preguntando, cómo hace esa combinación con la gran cantidad de evidencia que tenemos que cumplir con el SINAES, o sea, eso es lo que nos cuesta, llevar a cabo acciones con compromisos ya reales que tenemos y si aún asumimos nuevos compromisos, pues, es una tarea fuerte en la cual, como siempre les he dicho a los compañeros, voy y sigo adelante con los que me apoyan, porque en la escuela yo tengo compañeros que me apoyan a hacer cosas y otros compañeros, por ello es que son muy pocos, que lo que se dedican, pues, un poco a criticar el asunto. Y eso es una realidad que tenemos. Y realmente, llevar a cabo acciones con los pocos recursos que tenemos no es nada fácil. Sacar la tarea de acreditación. Yo recuerdo cuando, cuando, en el proceso anterior, que se hablaba, que se iba a caer la acreditación y el proceso, y yo les decía, hasta la fecha, compañeros, no hemos logrado nada, absolutamente nada. Esto es como un partido de fútbol, quedamos a la final y no lo hemos ganado. Y nadie se acuerda que quedó en segundo lugar, y que se acuerden que quedó en primer lugar. Y sin embargo, con el apoyo de todos ustedes lo logramos. Y aprovecho aquí mismo para darles las gracias a ustedes por toda la colaboración que brindaron en ese proyecto y en ese momento. Ahora, en este momento estamos igual, curiosamente, como hace cuatro años. La acreditación finaliza en marzo del próximo año. Tenemos otra vez el reto enorme de la recreditación. Que algunos ya me han manifestado su temor, desde que no nos recrediten por los recelos que puedan existir en la Universidad de Costa Rica, porque la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica no está acreditada. Eso es una realidad. Y eso dependo de la actitud de cada uno. Ahora, si solo un poquito de compañeros me ayudan a seguir adelante, con ello lo vamos a lograr, pero seguiremos avante. Y en eso recuerdo la frase, digamos, que decía un bandino, el fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Y si logro que más compañeros se involucren en estos procesos, saldremos avantes. Con la apreciación de don Eduardo Girón, muchísimas gracias por su apreciación. Pues realmente es cierto que a veces a uno le dejan la impresión de que le falta un poco de determinación. Sin embargo, yo siempre he tenido la característica de que voy despacio, pero con fuerza. Eso es lo que siempre he hecho. Algunos quizás quisieran que yo fuera más rápido de lo que realmente se dan las cosas. pero hemos llegado a donde nos hemos propuesto llegar. Y sé que con el apoyo de cada uno de ustedes vamos a llegar donde nos propondremos llegar. Y ustedes, y sé también en que tú, de usted por qué me hace esa pregunta, hay muchas cosas que a veces se nos quedan pendientes por hacer y a veces no solo depende de mí. Hay cosas que dependen también desde el punto de vista institucional. Hay cosas que son factibles de realizar y otras que no son tan factibles de realizar. Mi actitud siempre ha sido, si se puede hacer, está hecho. Y si no se puede hacer, veremos a ver cómo podemos lograrlo y llevarlo a cabo. Y precisamente ahí he invitado a todos los compañeros que nos colaboren en este proceso. Hay muchas cosas por hacer en la escuela. Pero de eso no depende mi actitud. Depende de la actitud de todos nosotros. El éxito de la escuela es de todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya estamos el tiempo por expirar. Dado que el estudiante que está pidiendo, vamos a darle eso y una pequeñita a don Federico y ya ahí acabamos. Federico, quizás. Muy buenas noches. Mi nombre es Deilin Solano. Soy estudiante de la Escuela de Ciencias de la Administración del Centro Universitario de Limón. Tengo varias inquietudes. Las voy a resumir para los tres. Bueno, primero, ¿qué necesitamos? ¿Qué creen ustedes? Es que nosotros como estudiantes de la ECA necesitamos para estar al frente de las principales empresas del país o por qué no internacionales, ¿verdad? Luego, también, ¿cómo pretenden ustedes lograrlo? Otra consulta, bueno, que ustedes creo que lo comentaron acerca de la deserción estudiantil. Se han preguntado por qué. Y si se han preguntado por qué, también han verificado, por ejemplo, la labor de los tutores. Efectivamente, la están realizando bien. Ellos, por ejemplo, ustedes hacen encuestas, han pensado en eso, en hacer algún tipo de encuesta personalizada o vía telefónica, porque a veces algunos estudiantes no hacen las electrónicas. Entonces, han buscado otros medios para informarse qué piensan los estudiantes o por qué pierden los cursos, qué es lo que les está afectando a ellos. Porque, bueno, estaba revisando y parte de lo que habla la misión es que, de la Universidad Estatal a Distancia, es que debemos utilizar, o la misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, ¿verdad? Y especialmente a los que, por la norma social, geográfica, culturales, ¿verdad? Requieran esas oportunidades. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes llegar a esos estudiantes que, por ejemplo, yo, como les comento, soy de una zona rural y hay estudiantes que han llevado un curso cuatro veces y lo siguen perdiendo? Algunos de ellos son madres solteras, con hijos, algunos no tienen acceso a internet, ¿verdad? Otros, por ejemplo, no preciso el número de estudiantes de Talamanca, del centro universitario de Talamanca, que es el centro hermano de Hidro de Limón, con muchos estudiantes de las escuelas de la universidad. Pero, ¿qué hacen o qué pretenden hacer ustedes para que esos estudiantes de esas zonas puedan tener mejor provecho en sus carreras y matricular los cursos y obviamente ganarlos? Muchas gracias. ¿Me permite agregarle algo a lo de la chica? Yo como profesora, por favor. Buenas noches, la inquietud de la chica es muy parecida a la que yo tengo. Este cuatrimestre no hubo tutor en la cátedra de nosotros para Limón y Guapiles. Se me dijo que era cuestión presupuestaria. Yo atiendo 765 estudiantes en línea del curso de recursos humanos y solamente el 10% de los estudiantes y las estudiantes accesan a la plataforma. A mí eso me preocupa enormemente. por supuesto yo califiqué Guapiles. Los estudiantes no fueron más, yo no vi ese gran de la chica está diciendo paso con la maca. Y qué pasa doctor, pero es que no hay presupuesto. Que era lo que decía que hacemos sin presupuesto. Gracias. Muchas gracias a todos los candidatos por la presentación de sus programas. Generalmente yo nunca me extiendo, mis consultas son muy sucintas, pero esta vez voy a ser la excepción porque me parece que la persona que está al frente de la escuela durante los próximos cuatro años tiene una tarea muy, pero muy pesada y me parece que es muy importante que toda la escuela tome la decisión correcta. La observación es para los tres. Vi los tres, las tres propuestas de trabajo y voy a contextualizar un poco lo que voy a consultar. El principal socio comercial que tiene Costa Rica es los Estados Unidos de Norteamérica, eso todavía no ha cambiado, ¿verdad? y la principal producción académica que se realiza en el mundo se realiza en inglés y una buena parte se realiza en Estados Unidos, ¿verdad? Ok, ahí están las universidades más prestigiosas, sobre todo las de negocios, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ok, yo comprendo cuál es la misión de la universidad y aquí la doña Deiling, nuestra estudiante, lo indicó de una manera muy vemente, sin embargo, yo creo que de todos los estudiantes que tiene la escuela puede salir una luminaria, un ser extraordinario, yo siento que está ahí porque yo veo los exámenes que hace con un sistema que es más bien no voy a decir que es arisco pero sí es un sistema bastante difícil porque yo he estudiado a distancia también con la UNED y la pregunta mía es la siguiente, ¿ustedes creen que esa luminaria está ahí? Esa persona que puede llegar y publicar un artículo a nivel internacional en una revista de alto impacto, ¿ustedes creen que esa persona está ahí entre los estudiantes de la UNED? ¿Y si está ahí cuáles son los pasos que ustedes van a seguir para que esa persona llegue hasta ahí siendo un egresado UNED? Yo no vi ningún tipo de indicador que pueda evidenciar ese llevar a nuestros estudiantes hasta llegar ahí yo sé que hay personas que han publicado acá en el país en esas revistas pero son personas del INCAE me enorgullece que un profesor de nosotros sea del INCAE también Constantino ok sin embargo yo quisiera ver que nuestros estudiantes también publiquen ahí estudiantes UNED y para eso tendrían primero que ser los profesores UNED ahora bien yo sé que Federico está trabajando yo estoy trabajando y otros compañeros están trabajando por publicar pero sí les digo que los programas de ustedes no sé no lo sé si está de una manera transversal pero yo por lo menos no lo vi ¿verdad? me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de indicador o algo porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que generar es esa calidad es educación universitaria con calidad y honestamente ninguno de los tres lo vi gracias bien muchísimas gracias Daily por su pregunta porque esto me da oportunidad de expresar una de mis inquietudes que toda la había tenido no sólo como director de escuela sino en general en la universidad para mí siempre me ha preocupado el estudiante de la zona rural siempre me ha preocupado de esa situación y me ha preocupado ¿por qué? porque es el estudiante que menos oportunidad tiene de sentir ese acompañamiento que nosotros queremos darle y para muestro botón como realmente en mi propuesta pues indiqué un resumen digamos de muchas cosas que pienso que debemos realizar en una conversación con el compañero Constantino que aquí nos acompaña le hice esta manifestación y esta inquietud sobre esto Constantino ¿cómo podría colaborarnos para llegar a estos estudiantes? y estuvimos buscando formas hasta que vimos el mecanismo de la biotutoría o la tutoría digamos en línea y ha sido un éxito es un proyecto digamos que debemos llevar a realizar que debemos que ver la manera de que todas las cátedras lo llevemos a cabo porque en la cátedra de administración no es este no es una práctica de todos es un proyecto digamos porque hemos venido desarrollando proyectos casi como en forma individual conforme conforme digamos lo hemos venido manifestando sin embargo es una es una práctica que debemos tenerlo en forma generalizada y hacia eso tenemos que ir lo hemos tratado de compartir y coger por el estilo pero como todo en la práctica más a veces la tecnología nos ahuyenta un poquito a algunos en este caso entonces esa parte digamoslo así debemos de cumplir recuerdo que una vez me decían porque yo siempre lo he dicho a mí el que me preocupa es el estudiante de zona rural y yo he dicho no tanto el estudiante de la zona metropolitana porque tiene mucha facilidad Eduardo me dice nosotros también tenemos dificultades esto y lo otro pero muchas veces las dificultades del estudiante de la zona metropolitana es meramente a veces económica quizás pero el estudiante aquí puede accesar a cualquier profesor para una aclaración de una materia que no comprende pero el estudiante de Upala de San Vito que son tres estudiantes matriculados en matemática financiera puede ir a algo al menos quiero manifestarlo de esta forma los cursos otro criterio mío para mí me preocupan mucho los cursos prácticos y honestamente no tanto los teóricos sin embargo la experiencia lo hemos hecho con los teóricos pero la parte práctica es la que a mí siempre me ha preocupado y siempre se lo he compartido a los compañeros como que curso como matemática financiera que les dice a mí lo que nos ha apoyado bastante economía finanzas etcétera y lo que ha pasado con cursos de matemática para administradores que a veces me ha llegado a las que estoy creyendo que es de la escuela porque está dentro del diplomado en administración pero es de la escuela de ciencias exactas pero hay que buscar mecanismos y a veces buscando con nuevas ideas o actitudes ahora que como les dije hace un rato ahora que viene con el proyecto AMI vamos a ver cómo nos preparamos para llegarle a todos los estudiantes hay promesas institucionales de que vamos a llegarle entonces yo les digo a los compañeros profesores preparémonos antes de que nos digan disponen de eso y no estamos preparados en eso también es la nueva forma de evaluación pero vamos hacia eso y aquí agradezco públicamente a don Constantino que me hizo eco a esa inquietud en el sentido que es una ilustración de que nos hemos preocupado a mí siempre el estudiante de zona rural siempre me ha preocupado con respecto a la inquietud de me contesté todas las inquietudes en ese sentido ¿qué me quedó? bueno yo siempre sí sí yo siempre he creído y realmente realmente tengo que estar convencido de que la formación que nosotros les damos es una formación de calidad que faltan que hacer tal vez algunos ejercicios ahí adicionales tal vez algunas simulaciones o cosas por el estilo eso está para hacer pero sí bastante vamos a realizar en el tiempo como lo que dice este técnico yo creo que la actitud nosotros lo tenés en el plazo a veces tenemos un proyecto con otra persona en la cual tuvo un logro a nivel internacional en el caso de informática si no me equivoco yo quisiera de proyectos de este tipo también desde el punto de vista de empresas nosotros tenemos digamos a veces en los ejercicios de bolsa de este ejercicio de bolsa de valores bolsa de valores donde me ha gustado cuando veo estudiantes nuestros que son premiados también o sea en esto lo que quiero indicar es que nosotros les damos una buena formación a nuestros estudiantes y que estudia después una actitud por parte del estudiante que es una actitud a veces que tenemos nosotros los costarricenses que a veces digamos de esta forma no nos las creemos pero si creo que podemos digamos hacer grandes cosas con la capacitación o con la formación profesional que nosotros le estamos dando ahí quizás lo que cabría tal vez es una retroalimentación por parte de los estudiantes que vacíos tienen y esto me recuerda otras preguntas que fue con la evaluación de tutores eso es un proyecto que se está hablando a nivel de la visitectoría académica y es un proyecto que también tenemos inquietudes los directores de escuela como un todo porque el ver cuán efectivo es la tutoría que se está dando y hacia eso tenemos que llegar hacia eso tenemos que llegar y aquí pues agradezco a doña Katia que que está asumiendo la bandera o nos está apoyando en esa procesa porque es un vacío a veces que tenemos como tenemos muy buenos tutores hay tutores que no cumplen con su tarea o no siente esa en cada participación de reunión de cátedra que he participado siempre trato de reiterarle eso porque eso es una actitud de cada uno reitero es una actitud de cada uno pero una actitud yo que vengo de Limón no nos están preguntando pero un pasaje cuesta alrededor de 3.500 colores lo que es pagar 7.000 colores incluís comida ¿verdad? por ejemplo para venir a una tutoría venir a una tutoría y que tal vez no sea tan provechosa ¿verdad? o que tal vez el tutor o el profesor resulte que de repente no llegó entonces son gastos que cubrimos los estudiantes a veces ¿verdad? y entonces es por eso que pregunté también esa parte ¿verdad? un saludo ¿verdad? un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. La consciencia en los tutores de que ese estudiante que viene de zona larga depende también su avance en su conocimiento. Pero ha costado. Esto ha costado porque lo analizamos, lo discutimos y precisamente por eso a veces entramos en un proceso de llamada de atención. Es una de las cosas feas que tenemos que asumir, pero eso lo tenemos que llevar a cabo. Bueno, les damos por mi tocacho. Bueno, el publicar en una journal, usted y yo hemos hablado, no es tan sencillo. Yo estoy trabajando ahora para unas journals. En el postdoctorado me piden revisar lo menos que haya revisado 20.000 datos en una base de datos. ¿Cuál universidad tiene eso? Pero bueno, pero los alumnos podemos... Yo digo... No hay nombre. Se me descubrió... Hay luminarias. Pero qué, no se ha terminado de pulir. Qué lástima. Tenemos un diamante en bruto. Pero usted que estudia en la UNED es difícil, pero parte del plan que aquí está es el ligar las investigaciones con estudiantes. Y es difícil. Dalia y yo empezamos una investigación con estudiantes y cuando se les empieza a pedir un poquito, ¡zas! Se desaparecen. Pero lo seguimos intentando. Todo, Federico, no todos van a estar dispuestos a investigar. No todos están dispuestos como usted, a mí y a los que estamos aquí, que disfrutamos de la academia. Que sabemos que en la calle, usted con su preparación, con esa... Pero tenemos que buscar alumnos comprometidos. Y ahí está la malicia de los tutores. De buscar a esos alumnos y acompañarlos. Vea, igual cosas que se puede hacer en el doctorado. Este doctorado, el de la UNED, bueno, muy bueno, pero no se le exige que los alumnos publiquen antes de ir a hacer su primera defensa para el candidato doctor. Vea, donde desperdiciamos. Donde podemos ir encadenando cuestiones, cuestiones afines. ¿Y qué? Sí, las tutorías. Daly, bienvenida al club. Yo, durante todas mis materias que tengo a nivel de grado, que son 286, 296 créditos que tengo. Si usted lo divide entre tres, son cualquier cantidad de materias. En cooperativismo, nunca en mi vida recibí una tutoría. Pero yo tuve interés y yo salí. Ni en matemáticas. Y ahí hay que... Pero, hay una solución. En el año, en el 2008, 2009, no es que ofrezco, sino cosas evidentes. El exdiputado Oscar Alfaro, hicimos una pequeña investigación de lo que se hacía en Uruguay, de las computadoras de 100 dólares. Para estudiar. No sirve para bajar a internet. Tiene todo. Puede trabajar PowerPoint. Puede trabajar Word. Puede navegar en las redes, pero no tiene ciertas cosas. Para los niños, se hizo una investigación. Él luego fue a Uruguay. Creo que en eso estaba Eduardo Concejal. Se lo comenté. Se vino. Jiménez y Tanze, y luego el Grupo Monje, han financiado un montón de computadoras de 100 dólares. Yo, en mi trabajo, que ofrezco, sí. Si no se ofrece, no se llega. El que ofrece es en base. Están las tablets. ¿Qué vale una tablet? 80 mil, 40 mil, 60 mil pesos. Para leer las secciones electrónicas. ¿Y qué? Una cuestión que le ha dicho el jefe, que lo vimos en Colombia, ahora que estuvo el decano, pudimos ver aclarado un poquito más. La Samsung le ha regalado a la Universidad Católica de Colombia 5 millones de dólares en equipo. Igual podemos tratar de hacer, que no sea tanto. Pero es, o sea, hay que, no digo que, como dice Eduardo, a veces es imposible, pero si usted toca la puerta, le cierra una, toca otra, y además acordémonos que nuestro señor rector, para esta segunda, este, prometió las tablets. Entonces, bueno, ahí la escuela, podemos presionar, bueno, jefe, usted nos dijo esto, los alumnos nos están reclamando, si queda Eduardo, que lo haga, yo lo apoyo. O sea, porque esto, Eduardo, las personas pasamos, las instituciones quedan, y la UNED le agradece todo lo que está hecho, y tenemos que apoyarnos. Y es una barbaridad que usted tienda a 760 alumnos. Uno, es una desconsideración para usted, y dos, los alumnos no pueden aprender mucho. Pero bueno, eso no importa. Eso es una característica que hay que ir, no se puede obligar. Pero hay que incentivarlos de, muchos, perdónenme, no es que no tengan internet, la mayoría, según estudios de la UNED, tienen, 95 tiene el smartphone. Entonces, muchas veces, Dayling, es que a veces lloramos porque nos gusta joder. Porque a veces nos quejamos. Porque usted es una persona que usted, yo he visto, usted da más de la cuenta. Ahí yo he venido y conozco muchas otras chicas de, bueno, por algo son las líderes de la federación. Y lo ponen, y a mí no me van a decir, yo no como cuento, yo soy un alumno 100%, las únicas materias que no tengo de la UNED son generales, matemáticas y estadística. Entonces, ese cuento es en serio. Para terminar, podemos saber, y como dice Eduardo, es cierto, Constantino ha dado, y yo le, lástima que no todos estudian cooperativismo, el alias está aquí, nuestros cursos son de 10, 8, son en línea. Y tienen el 100% de aprobación todos los alumnos. ¿Por qué? Porque ya están en un nivel de bachillerato, ya están identificados, ya pasaron para terminar con usted, Dayling. ¿Por qué la deserción tan alta? ¿Por qué la UNED por ley no puede hacer un examen de admisión? Y la admisión más cruel que le hacemos a esos alumnos es que estudien. Y cuando no son disciplinados, ellos solo salen. No es porque seamos malos, sino porque la ley no nos permite ese filtro que les podemos ayudar. Pero como lo decía Eduardo, podemos, me acuerdo que es muy interesante lo que decía Eduardo, preguntémosle a los estudiantes, ¿Usted le gustan los números? Estudie esto. ¿Usted le gusta? Podemos tratar de hacer, como se hace en otros cursos, en otras materias, un pequeño zarandeo. Y esas ideas las tiene muy bien Eduardo, ¿sí? De cómo ayudar, enfocar a que el alumno estudie. Porque si yo soy malo para los números, mejor ni estudio nada de economía, ni me meto a finanzas, me meto a otro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a tratar de ser concretos, correctos y exactos. Don Federico, si hubiera una identidad de nosotros los tutores, cuando somos tutores de corazón y de vocación, vemos en el semillero cuál tiene las posibilidades de desarrollarse. Desde esa perspectiva, hay que ver que para desarrollar a esa persona, el tutor tiene que estar a la par. Y si vemos que hay un estudiante que tiene la capacidad para empezarlo a motivar a escribir, investigar y a publicarlo, lo deberíamos, deberíamos de atraerlo a la UNED y hacerlo parte de esta institución. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Y una de las grandes limitaciones, que para escribir en estas revistas tenemos que ser bilingües. Y dentro de nuestra institución, el mayor problema es el que hay en el país. Hay muchos puestos de trabajo que en este momento no se pueden ubicar porque no somos bilingües. Y es alguna deficiencia que viene estructuralmente del país, no es de la universidad. Por otro lado, niña Deilin, sus preguntas, lo que está viviendo Talamanca, yo ahí difiero de mis compañeros. Sí, la UNED se hace para llegar a todos, especialmente a los que tienen una dificultad demográfica. Pero, quien paga, el estudiante que en la UNED paga para un curso en San José, en Talamanca, en Limón, debe recibir el mismo servicio, porque tenemos que ser equitativos y transparentes. No es justo que si un estudiante de San José paga un monto que es el mismo que tal vez paga el estudiante de Limón, no reciban la misma educación o la misma calidad de educación. Somos una institución a distancia y yo apuesto a que estandaricemos nuestras mediaciones pedagógicas. Y eso no implica hacer un PDF, es que un curso adecuado, o sea, pedagógicamente realizado, es un curso que usted lo puede dar o por la plataforma o en una tablet, en una computadora, la persona que está en tu universitario, en un momento, ya puede hacer ese curso de mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que quiera. Yo le puedo decir, yo estoy llevando a la Contraloría General de la República un curso, un curso que es el debido proceso. Y en ese curso, ¿sabe a qué horas estudio yo? A las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana me incorporo y está pedagógicamente bien realizado, entonces yo tengo que participar en el foro, yo tengo que participar en, me hacen, me auto evalúan y al final tengo una evaluación presencial, pero allá en mayo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros decimos que tenemos cursos en línea, en la mayoría no están todos los complementos de una evaluación, de un método pedagógicamente verdaderamente en línea. Entonces, deberíamos, yo impulsaría migrar a eso. No a que tengamos PDFs, porque un PDF no es un curso en línea. Es que tengamos una mediación pedagógica real, donde haya interacción, donde haya foros, sin importar la hora en que el tutor ingrese, o que el estudiante ingrese, porque te debe estudiar a cualquier hora. El otro punto lo dijo muy bien don Oscar. Y el problema que tenemos es el seguimiento y el control. Si yo tengo un curso de economía, y en esto me va, don Federico me podrá respaldar. Si yo tengo un curso de economía, donde en una tarea, el 50, el 60 o el 70% de los estudiantes salieron mal, ¿qué pasó, Federico? O la tarea se planteó mal, y muchas veces, yo eso lo digo porque Federico ha sido por mucho tiempo mi, en materia académica, el encargado de mi cátedra. Y don Federico, como persona responsable, nos sentaba, ¿qué pasó? Esto o se programó mal, o dimos, pero como no tenemos tiempo, ni tenemos un grupo como en el colegio, ¿se acuerdan que en el colegio habían consejos de evaluación? Por favor, ¿qué nos cuesta en la ECA? Generemos un consejo de evaluación, y veamos nosotros mismos, auto evaluémonos. No por la evaluación que nos hacen, sino, bueno, si de un determinado curso, el 70% de los estudiantes está fracasando, ¿qué es lo que está pasando? Es el estudiante que no está preparado para ser exitoso en el sistema de distancia, es el programa que está mal diseñado, es la mediación pedagógica que está mal, o es el profesor que está mal. Tiene que haber uno de todos los resultados, y eso es algo que no requiere más dinero, sino un poquito de control en materia de seguimiento. Y por último, ¿qué necesitan ustedes para ser exitosos? Desarrollar las competencias que el mercado está pidiendo. Y resulta que las competencias que el mercado está pidiendo son las que se desarrollan a través del sistema de educación a distancia. Porque en este momento, la mayoría de los chicos exitosos que hay ahorita en el país, están trabajando desde su casa en una empresa de Singapur, en una empresa de Estados Unidos, en una empresa de Suiza. ¿Por qué no lo podía hacer desde Limón? ¿Por qué no lo puede hacer? Ahorita no hay distancias. Ahorita las competencias que usted tiene que desarrollar, esa automotivación, estudio, son competencias que el verdadero sistema de educación a distancia desarrolla. Y es, para mí, una buena mercadotecnia de lo que es la UNED, un buen desarrollo de acompañamiento al estudiante, les da a los estudiantes de la UNED, con carreras acreditadas, las mayores posibilidades de ser exitosos. Lo que pasa es que tenemos que cacarear, tenemos que decirle al mercado, tenemos que decirle a los empresarios, vea, señores, el mejor estudiante, el mejor oferente que usted tiene para desarrollar sus servicios es el estudiante de la UNED, pero nosotros mismos no lo tenemos que creer, y nosotros mismos tenemos que buscar cómo complementar a estos estudiantes con unos idiomas, con una acreditación en el extranjero de su título, y enseñar al estudiante cómo se mercadea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y esperamos vernos pronto en otra actividad similar. Gracias. 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 Gracias.